Vamos a cantar una cancioncita que no es mía pero como si lo fuera porque la he cantado yo muchas veces Vamos allá guapa Y viva el arte de tu madre Lola Abrázame y no me digas nada Solo abrázame me basta tu mirada para comprender que tu te irás Abrázame como si fuera ahora la primera vez como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame Si tu te vas olvidarás que un día hace tiempo ya cuando éramos a un niño me empezaste a amar y yo te di mi vida si te vas Si tu te vas ya no nos queda nada tu te llevarás en un solo momento una eternidad me quedaré sin nada si te vas ¡Vale! 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 Abrázame y no me digas nada Solo abrázame, no quiero que te vayas Pero sé muy bien que tú te irás Y abrázame, como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame Si tú te vas, me olvidarás que un día y hace tiempo ya Cuando éramos aún niños me enseñaste a amar Y yo te di mi vida, si te vas Si tú te vas, se irá contigo el tiempo y mi mejor edad Esperaré a que quieras, a quererme más Esperaré a que vuelva, si te vas Si tú te vas, me olvidarás que un día y hace tiempo ya Cuando éramos aún niños me enseñaste a amar Y yo te di mi vida, si te vas Si tú te vas, ya nada será nuestro Tú te llevarás, en un solo momento Una eternidad, me quedaré sin nada Si te vas, si te vas ¡Olé! ¡Gracias! ¡Golitas, flores! ¡Gracias! ¡Golitas, flores!